Jackson viajó recientemente a Tailandia entre las fechas de su gira mundial Magic Man. La estrella asistió a varios eventos relacionados con sus diversas marcas de embajador, incluidos Nescafé y Sea to Water, además de realizar una reunión especial con sus fans para la marca de teléfonos OnePlus. Pero al finalizar el evento se tomó el tiempo para saludar a los fanáticos que esperaban alrededor de su vehículo. Mientras estaba haciendo esto, una persona se lanzó sobre él jalando su playera, haciendo que se bajara de la camioneta. La seguridad de Jackson alejó a la chica mientras el idol seguía confundido por la situación. En otro video se puede ver que la chica le gritó algo a Jackson, aunque no se puede escuchar que fue. Después de que los clips del incidente se compartieron en línea, los fanáticos expresaron su indignación por lo ocurrido, y muchos se preguntan cómo la chica pudo acercarse tanto a Jackson, o que incluso ella pudo llevar algún tipo de arma, además de pedir que Jackson mejore su seguridad. Más tarde Jackson comparte un video desde el interior del automóvil para asegurarle a los fanáticos que estaba bien. Mientras tanto, no han habido noticias oficiales sobre el destino de la persona responsable del extraño ataque.